pero ya no son pareja no bueno pero en un nuevo musical que se llama que por cierto porque este porque no le ponen la primera cita estamos en méxico hombre primera cita no no es que ya te entendí bueno es que sí significa pero bueno pues hay que poner eso mejor estamos en méxico y nuestro más tan rico que es nuestro idioma verdad pero bueno esto se va a estrenar en octubre marta che revela que será su debut haciendo musicales confirmado marta che y gloria ahora son los protagonistas de first date primera cita comedia musical de broadway próxima a estrenarse en nuestro país que retoma los enredos y situaciones inesperados que ocurren en una primera cita y que marca el debut del actor en este género teatral padrísimo y con un musical no que es mi primera experiencia en un musical así que bueno la verdad que muy emocionado ya había cantado con mi banda de rock hace veinte años pero la verdad que no es la primera vez que lo hago de manera profesional termine los locos adams afortunadamente con muchísimo éxito muy agradecida y muy feliz de haber estado en ese gran proyecto nos fuimos con teatro lleno y al día siguiente ya estaba empezando la los ensayos de first date es algo que busqué yo la verdad yo busqué mucho a la productora porque es un proyecto que yo ya conocía y es un musical original de un formato digamos que no es el típico gran musical con 30 actores en escena somos siete actores en escena que hablamos de un tema universal y muy específico que es todo lo que pasa en tu primera cita acompañamos a los actores detrás de cámaras de la sesión de fotos oficial de este musical donde tacher nos relató lo peculiar de su primera cita con su novia cecilia galeano yo estaba trabajando en un personaje especial una participación especial en la novela del triunfo del amor y a ella la llamaron para hacerse de sí misma de de seis y galeano en un ya sabes unos premios que van a grabar dentro de la novela y pues ya estaba de llamada y ahí nos conocimos ahí empezamos a platicar ella agarró y me pidió diez pesos para tomarse un cafecito de maquinita entonces dije mejor ya después te invito un café no de maquinita y gloria recordó también la primera cita de amor con su galán pablo calazo mi primera cita con mi novio fue muy divertida porque nos vimos para desayunar cual señoras así 10 de la mañana desayunando en la condesa y yo tenía función ese día y entonces se convirtió en comida me voy al teatro regreso y me hable y me dice que qué onda seguimos y yo bueno ahora le va y entonces ya a toda la tarde fue así nos pasamos todo el día juntos y desde ese día no nos volvimos a separar los actores maría josé brunet fernanda borches y álex de la madrid también forman parte del elenco de esta divertida apuesta en escena first date el 9 de octubre nos estrenamos aquí en la ciudad de méxico yo soy diego barrios y no le cambien porque hay más aquí en hoy a ver ven ya